Vamos a ver si ellos permitieron que le dañaran. Veamos los detalles con nuestra compañera Camila Merejo. Gracias, ustedes allá en el estudio. Pues continúan las torrentes lluvias aquí en las terrenas. Como pueden ver, la gran cantidad de acueductos tapados, lo que impide un poco el paso de los vacacionistas, lo que son las motocicletas pasando por esta zona en las orillas, lo cual trae pequeñas inundaciones desde tempranas horas a este lugar. Hasta ahora todavía las brigadas han mantenido lo que es un operativo para evitar esto. Más adelante veremos si nos encontramos con algunas autoridades que nos den un poquito de información de casos consecuentes, ya que los que andan en vehículos motorizados pues están pasando por esta área y a las personas que también andan a pie, turistas que están por esta zona, de igual forma les afecta y se han quejado por esto, ya que es un lugar bastante turístico como tradición de cada año y no mantienen la organización en esta parte de controlar ese tipo de inundaciones. También que afecta a los negocios, tanto minoristas, mayoristas y tiendas que están en esta zona, porque la persona que se acerque no podrá pasar por la gran cantidad de agua. Agua no solamente de la lluvia, sino también agua sucia, de acueductos, entre otras cosas más. Hasta ahora sí va el panorama dentro de lo que es las terrenas en el ámbito de las torrentes lluvias desde horas tempranas de la mañana. Todo esto es información y prevención de Costa a Costa, Semana Santa, Telenoro 2024. Paso con ustedes allá en el estudio. Gracias a Camila Merejo. Hasta el momento, señores, la gente ha estado desplazándose pese a las lluvias. Con aceras inundadas o no inundadas, las personas pues están disfrutando del asueto de la Semana Mayor. No se ha dañado la fiesta, Diana. No, no. Bueno. Miren, a propósito del desplazamiento.